Una sola verdad, le escuché a la señora Robles durante su comparecencia cuando a Javier Hidalgo le dijo que no ha cambiado nunca. Habló con verdad. En marzo de 2004 fue juzgada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD por actos de corrupción y por complotar en contra del compañero Andrés Manuel López Obrador. Fue expulsada del partido y todo el tiempo alegó inocencia como lo ha hecho aquí durante toda la comparecencia. Pero ahí está el libro de Carlos Ahumada, Derecho y Réplica, del que fue su amante que la pinta de cuerpo completo. Ahí queda de manera muy clara, queda de manera... Le pido que... Compañero, compañero diputado Fernández Noronha. Paren mi tiempo porque están interrumpiendo. Permítame un momentito, permítame un momentito. Sí. Estoy segura que con su conocimiento y experiencia sabe que no debe incurrir en cuestiones de carácter estrictamente personal como es el caso. Vaya usted a sus argumentos políticos que siempre son muy interesantes. Muy bien, es un argumento político. Hizo una... Bueno, dejen de interrumpir. Hizo una relación personal y política para corromperse y enriquecerse al cobijo del poder. Está documentado y ahí está el libro de Carlos Ahumada. Estoy dando un argumento político. A ver, permítame un momento, compañero diputado. A ver, compañera Lucero Saldaña, ¿con qué objeto? No, no me puede interrumpir, estoy en el uso de la palabra. Sí, no le voy a negar, no es interrupción, es una pausa, dado que una compañera está solicitando el uso de la palabra. Ya, tú vamos a la, ya está. A ver, entonces, compañero, descuéntenle, por favor, los segundos de mi interrupción y concluya con el minuto de que usted dispone, por favor, si fuera tan amable. Bueno, debutada presidenta, pedimos insistentemente que se leyera un documento que presentamos y no lo hicieron, solicitando que procedan penalmente contra Rosario Robles. Yo cierro. Hoy estoy magnánimo, no pido cárcel para ella, que la pongan a vivir en un closet rosa como el que ha condenado a los más pobres del pueblo de México. Ha sido insultante su comparecencia y acabará en la cárcel, no por chiva expiatoria, no porque haya cacería de políticos, sino porque es una representación, junto con Enrique Peña Nieto, de la corrupción rampante en este país. Gracias, diputado.